Hola, ¿qué tal? Soy Ana de How to Learn Spanish y How to Spanish Podcast. En este video te voy a explicar qué significa hubiera las oraciones condicionales tipo 3. Hace algunas semanas estuvimos estudiando las oraciones con if, las tipo 1, tipo 2 y ahora tenemos las tipo 3, que son las más divertidas en mi opinión, pero un poco complicadas. Este es un video avanzado. Te recomiendo que veas la parte 1 y la parte 2. Puedes encontrar los enlaces arriba o abajo en la descripción también para que entiendas todo el tema. Las oraciones condicionales tipo 3 se consideran imposibles. Usamos estas frases para hablar de cosas imaginarias, totalmente imposibles. Si quiero decir algo como if I had been born in France, yo voy a usar esta cosa en español porque es imposible. No puedo cambiar en donde nací. Vamos a ver cómo se conjuga. Como todas las oraciones condicionales, tiene dos partes. La primera parte tiene sí y después tiene la palabra hubiera. Si eres un nerd del lenguaje, hubiera es el pluscuamperfecto del subjuntivo. Pero ese nombre no es tan importante, solo hubiera y después un verbo ha doído. Por ejemplo, comido, bañado, estudiado, vivido, viajado, etc. Hubiera viajado, hubiera comido. Por ejemplo, la segunda parte, el verbo tiene habría. Es muy similar. Hubiera, la segunda parte, habría. Y otro verbo, ha doído, comido, viajado, estudiado. Recuerda que puedes bajar la guía con más ejemplos y esta explicación gratis en Patreon. El link está arriba o abajo en la descripción. Vamos a ver en la pantalla un ejemplo para que puedas verlo con todas las conjugaciones. Yo, tú, él, etc. Vamos a hacer el ejemplo que yo te dije. If I had been born in France, solamente esa primera parte. Sí. Y ahora vamos con la segunda parte. Digamos algo tan simple como I wouldn't have met my husband. Así que If I had been born in France, I wouldn't have met my husband. Sería Si hubiera nacido en Francia, no habría conocido a mi esposo. Una forma simple de practicar es imaginar la vida de alguien famoso. Especialmente de alguien que ya murió. Porque obviamente no podemos cambiar la vida de esa persona. En uno de los videos anteriores donde hablamos del pasado, yo usé como ejemplo a la pintora mexicana Frida Kahlo. Voy a usarla otra vez en este video. Primero veamos la realidad de Frida. Solo voy a usar el pasado. Frida tuvo un accidente horrible y ella no pudo tener hijos. Después de este accidente, Frida se convirtió en una pintora y después se casó con un muralista. Pero por sus problemas de salud, nunca fue muy feliz. Esa es la realidad de Frida. Pero ahora yo quiero imaginar cómo hubiera sido su vida. How her life would have been. De otra forma. Vamos a imaginar. Entonces yo podría decir Si Frida no hubiera tenido un accidente, tal vez habría tenido hijos. Pero si Frida no hubiera tenido ese accidente, tal vez no habría sido pintora. ¿Crees que Frida se habría casado con el muralista si no hubiera sido pintora? ¿Ves? En todos estos escenarios son cosas imposibles, hipotéticas que podemos expresar en español. Tengo algunas preguntas para ti para que practiques. Puedes dejar un comentario abajo si quieres. ¿Cómo habría sido tu vida si hubieras nacido en México? ¿Cómo habría sido tu vida si hubieras nacido hace 500 años? Vamos a terminar con un tip súper, súper especial que no encuentras fácilmente en los libros de gramática. Tú sabes, a veces hay reglas y a veces los hablantes nativos rompen esas reglas y está bien. El problema es que a veces no te explican por qué rompen las reglas o cuándo está bien romper las reglas y cuándo no está bien. Pues en el caso de las oraciones condicionales tipo 3, hay algo muy importante que debes saber. Aunque en teoría la primera parte es si hubiera y la segunda parte habría, la verdad es que muchos hablantes nativos utilizan hubiera dos veces. Un nativo mexicano diría si hubiera nacido en Francia, no hubiera conocido a mi esposo. Es incluso más fácil, solamente tienes que recordar hubiera y está bien, puedes hacer esto si tú quieres. Sin embargo, en un examen formal de español necesitas recordar la regla correcta. Eso es todo por este video. Recuerda descargar los materiales para más ejemplos y para que sea más fácil estudiar para ti. Es gratis. Nos vemos la próxima. Adiós. 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 Adiós.